Hola, te habla José Luis Oropesa. Estoy aquí nada menos que en New York, en Broadway, frente al Rockefeller Center, aquí donde están los estudios de la NBC. Encantado pasando tiempo con la familia, con Silvana y con mis padres en este verano, reflexionando en lo que este hombre Rockefeller y todo este centro representa. Capitales, riqueza, recursos y todo un emporio económico mundialmente conocido por un visionario y por un hombre que supo administrar el dinero y crear riqueza. Y en esta reflexión te pregunto, ¿cómo estás tú aprovechando tus talentos, tus recursos, tu tiempo y tu dinero para crear riqueza? Riqueza no por solamente tenerlas o por acumular dinero, sino riquezas y dinero que pueden ser grandes herramientas que apalanquen tus sueños y te permitan a ti y a los tuyos tener un mejor estilo de vida. ¿Qué estás haciendo para crear riqueza? ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo? Ve más detalles de mi valor agregado y algunas ideas para apalancar tus talentos, tu pasión y tus recursos para crear una riqueza para ti y también para otros. JoséLuisOropesa.com y seguimos en contacto. Gracias y hasta pronto desde la bulliciosa capital del mundo, New York.